Señor Rioja, le traigo una copia de la alerta Amber de su hijo, ya está activada. En cualquier momento, estará en todos los medios de comunicación y en todas las dependencias del gobierno. Muchas gracias. Eres un estúpido. ¿Cómo puedes pensar que yo me voy a robar a Nicolás? Por tu culpa, mi hijo está perdido. ¡No es tu hijo! ¡No lo es! Esto no hubiera pasado si no te metes con la zorra de mi esposa. Ay, que me vas a rescatar. Y si algo le pasa a Nico, te juro que te vas a arrepentir. Cálmate, cálmate. Seguro que este imbécil va a pagar todo lo que ha hecho. Cálmate. Vamos a encontrar a mi hijo y cuando eso pase, ustedes dos no lo van a volver a ver. Ya lo veremos, ¿eh? Ya muere, muere. Ya vámonos, ya vámonos. Estoy bien, ya estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Muerto de hambre. ¿Ya te sientes mejor? No, pero quiero ir a buscar a Pedro. No puedes andar así por la calle. Ya fueron a traerte una medicina. ¿Y por qué quieres ir con ese Pedro? Porque es bien buena onda. Y arregló dos cosas bien padre. Me dijo que me va a enseñar. ¿Y ahí no te puede encontrar tu papá? A lo mejor, pero le voy a pedir que me esconda. No me quiero regresar con mi papá hasta que mi mamá salga de la cárcel. Hola, licenciado. Me alegra mucho que no estés en la celda de aislamiento. ¿Sabe algo de Nicolás? Lamentablemente no lo hemos encontrado. Pero vengo a hablar contigo sobre la oportunidad que se nos presentó para demandar a Ernesto por negli. Discúlpeme, licenciado, pero en este momento lo único que me interesa es que encuentren a Nicolás a ver qué está bien. Yo lo sé. Mira, solo te puedo decir que todo el mundo se está movilizando. La policía, la gente del comandante Robles, Pedro, tu familia, hasta los muchachos del taller. Va a aparecer. Es que no sabe la impotencia que siento en este lugar encerrada sin poder hacer nada por en contra de mí. Sí, lo sé, lo sé. Pero tienes que guardar la calma. Por ahora no hay otro camino y confiar en que los que lo están buscando lo van a encontrar. ¿Y qué era lo que me decía de esa demanda? El descuido de Ernesto le va a costar muy caro. De ahí nos podemos agarrar para no permitir que se quede con la custodia de Nico. Ojalá que así sea, pero ahora lo único que quiero escuchar es que Nico apareció, que está bien, que tiene su medicina. Así va a ser, Elena. Vas a ver que sí. Calma. Gracias.